Una volcadura fuera de carretera de un camión de carga ocurrido la mañana del miércoles sobre el puente de libramiento en carretera mexicana de Tijuana dejó a tripulantes con severas lesiones. Alrededor de las 10.30 horas fue que se notificó a través de C4 sobre la volcadura a espaldas de la planta Pemex, solicitando como primeros respondientes a socorristas de la Cruz Roja. Los reportes dados por autoridades señalan que el camión marca Kenworth tomó la curva para incorporarse a la carretera cerca del kilómetro 18 cuando el conductor perdió el control. Debido a la velocidad que presentaba, impactó contra la barrera de protección, causando que la unidad volcara hacia afuera del camino, donde debido a la tierra detuvo completamente su andar. Trabajadores de camiones de carga que circulaban por la zona se detuvieron a auxiliar a las personas, las cuales se encontraban tendidas afuera de la unidad, notificando presentaban diversos dolores. La ambulancia BC-63 de Cruz Roja fue la que se movilizó al lugar de manera inmediata para dar las primeras atenciones a ambas personas. Tantos socorristas como personas que se encontraban en la zona apoyaron brindando auxilio, logrando estabilizar a los heridos para posteriormente buscar llevarlas a la unidad. Con cuidado fue que se trasladaron hacia la cima, sobre la carretera, a ambos heridos que se encontraban ya sobre tablas, para ser colocados en camillas y posteriormente ser trasladados a la clínica 30 del IMSS. Autoridades refirieron que los heridos podrían llevar de nombre de Jonathan y Humberto, ambos de 21 años, que viajaban de Jalisco y que buscaban llegar al municipio de Tijuana. Sobre la causa del accidente, se encuentra bajo peritaje, pero se dijo que pudo haber sido debido a la carga de la caja, la cual al tomar la curva provocó que perdiera el control del camión. Con información de Eric Reynaga, imágenes del Aeropartida para la crónica.com.